Volkswagen contará con un nuevo parque de seis hectáreas en la zona de Cuautlancingo, que requerirá una inversión de 40 millones de pesos para su construcción. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Nos hayan mostrado el interés de Volkswagen de participar también en ese proyecto, lo haremos de forma tripartita, habrá recursos del municipio, del estado, habrá una aportación de Volkswagen y por supuesto que será el nuevo parque Volkswagen para beneficio de todos los habitantes de Cuautlancingo, para todos los habitantes de la zona y también por supuesto para los trabajadores de la empresa, es un proyecto ambicioso, ahí está la maqueta y nos da mucho gusto también anunciar que vamos a llevarlo a cabo. Lo anterior durante la inauguración de la rehabilitación de la carpeta asfáltica del circuito y laterales a la planta alemana por la que circulan a diario 5.670 vehículos. Y por eso el día de hoy estamos inaugurando esta inversión de 26 millones 235 mil pesos que nos permite beneficiar a toda esta zona, es recurso del gobierno del estado, en este proyecto no participó ninguno de los ayuntamientos, fue una inversión que nosotros hicimos de manera directa. Los trabajos realizados fueron obras de drenaje, pavimentos e instalación de señalamientos, en una longitud de 15 kilómetros y medio, por lo que Tomás Karik, vicepresidente de Relaciones Corporativas y Estratégicas de Volkswagen, reconoció la respuesta del gobernador Rafael Moreno Valle. Y una infraestructura vial adecuada y bien mantenida es crucial para asegurar la operación diaria de un complejo industrial tan importante como el de la planta Volkswagen en Puebla, con sus numerosos proveedores localizados en los parques industriales de Cuautlancingo. Con esta obra los municipios que se verán beneficiados son Cuautlancingo, Puebla, Coronango y San Pedro Cholula, con imágenes de Omar Contreras para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.